Como todos los años, ya es una costumbre de la autobomba de bomberos voluntarios aquí en la Plaza Pereira. Salimos a partir de las 8 de la noche, todas las noches, hasta las 11, 12 de la noche. Y sí, se suman muchos turistas, vienen, ya hay chiquitos que todos los años viajan en la autobomba. ¿Cuál es el recorrido que hacen? ¿Cuánto es más o menos lo que dura? Como para que la gente sepa por si se quiere sumar. Bien, el recorrido es calle 13 a Costanera, después agarramos calle 4 hasta la avenida San Martín. De ahí llegamos al cuartel de bomberos, le mostramos el cuartel de bomberos desde arriba de la autobomba. Y volvemos otra vez por avenida San Martín, Costanera, y volvemos otra vez a Plaza Pereira. Sale 50 pesos cada uno, los mayores y menores 30 pesos, gratis, los menores de 3 años gratis, perdón. Y una pregunta así, así por ahí un datito color que tienen, ¿alguna anécdota de alguna persona que una vez haya ido al cuartel y se haya sorprendido por algo? Porque quizás no mucha gente haya visitado o haya visto alguna vez alguna autobomba en algún cuartel. Sí, no, en sí somos muy visitados. Cuando vienen los turistas en época de verano, vienen muchos turistas al cuartel de bomberos y se sacan muchas fotos en las otras autobombas. Y bueno, y en esta, o si no, descubren que verdaderamente en el cuartel se los atiende y se les muestra todas las instalaciones del cuartel, ¿no? Pero bien, bien, es chocho los chicos cuando ven todas las autobombas ahí, ¿no? ¿La recaudación va a ser para algo particular? Siempre la recaudación es para el cuartel de bomberos voluntarios, de ahí ya lo maneja la comisión directiva. Pero bueno, ya hace 15 años que hacemos este trabajo, ¿no?